¿Qué es la Policía Nacional? Y es por eso que nuestros análisis nos dan cuenta de que en estos sectores debemos hacer presencia y por eso estamos realizando este tipo de intervenciones para hacer prevención y disuasión del delito. Hace poco encontrar un sospechoso con una moto robada. Sí, estos resultados nos va arrojando el despliegue operativo y de la revisión y verificación de lo que hemos estado haciendo aquí, pues nos saltó una motocicleta que estaba siendo conducida por un ciudadano, la misma que estaba reportada como robada. Este ciudadano ya fue trasladado para ser puesto a órdenes de la autoridad competente y que esta resuelva su situación jurídica. Gracias, coronel. El coronel Gustavo Pérez, el comandante de acá del distrito Durán. Mi estimado, ¿cómo está? ¿Qué hace la palabra? Está bien, está bien, está bien. Eso, está bien lo que nos dice. Vamos a seguir. Cuidado con la imagen del niño, por favor. Vamos a conversar aquí con el señor. Estimado, ¿cómo está? No puedo ir a la cámara ahorita, maestro. Yo tengo hora de trabajo y me va a ver mi jefe. Bueno, está bien, está comprensivo. Dice que él no puede dar declaraciones en este momento. Sin embargo, pues acá vemos cómo la Policía Nacional está realizando el operativo. Y precisamente esta es la motocicleta que encontraron que estaba reportada como robada y que la policía acá la identificó durante este procedimiento policial. Destacar que la Policía Nacional revisa documentos. Destacar que la Policía Nacional también revisa la identidad de los sospechosos. Ahí viene otra trisimoto, ahí viene otra trisimoto para seguramente también la policía aquí. Eso, miren a todos los vehículos que pasan por aquí, por este sector de la Ciudadela, Oramas González, los están revisando. Mi estimado, buenos días. Un segundito. Oiga, ¿qué le parece estos operativos que hace la policía acá? Está muy bien, pero falta más control porque solamente le digo que podamos ir ahorita, una media hora. Y de ahí se desaparece. No queda ni un policía por aquí. Que sean más contactos entonces. Sí, que sean más contactos, sí. Magnífico. Es lo que nos dice la opinión de la ciudadanía, que también es importante destacar aquello. La policía hace su trabajo, la ciudadanía exige un poco más de trabajo, quieren que le sigan realizando los controles. Y nosotros acá hemos sido testigos de la Ciudadela, Oramas González, de cómo revisaron motos, revisaron carros, revisaron trisimotos. Incluso encontraron a un sujeto que se movilizaba en una motocicleta reportada como robada. Lógicamente procedieron a aprehenderlo, le pusieron las desposas, se lo llevaron hasta la unidad de flagrancia. Es decir, a la fiscalía y la motocicleta también se la llevaron como evidencia. Estos operativos acá en el Cantón Durán se van a seguir ejecutándose de manera aleatoria en distintos sectores. Sobre todo en las zonas consideradas más sensibles de esta ciudad. El Cantón Durán, uno de los cantones donde antiguamente, hace unos meses, había muchísimas muertes violentas. Hoy no, ha bajado el índice de muertes violentas, ha bajado el índice de otros delitos. Es decir, ya se puede movilizar con un poco más de tranquilidad, con un poco más de seguridad por el Cantón Durán, gracias al trabajo de la Policía Nacional. Con estos detalles, con esta información, volvemos a estudios. Buenas tardes. Buenas tardes.